Yo les bendice Estimados amigos, hermanos, amigos de Facebook Que nos van a ver en este momento Vamos a comenzar la enseñanza Con el tema y la serie que se llama Frutos de justicia Y frutos del Espíritu Santo Frutos de justicia y frutos del Espíritu Santo Esta es la sesión número Ocho Vamos a Filipenses Comenzamos a grabar a través de audio Filipenses capítulo 1 versículo Del 9 al 11 Así dijo el Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más En ciencia y en todo conocimiento Para que aprobéis lo mejor A fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Llenos de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza De nuestro Dios Todopoderoso Vamos a hacer la oración Exaltando la palabra Maravillosa Nuestro Señor Padre en el nombre de Jesús Me comprometo a andar en tu palabra Reconozco que tu palabra es la integridad misma Firme Segura Eterna Confío en mi vida Tu provisión Tu has enviado tu palabra a mi corazón Dejo que mueve en mi ricamente En toda sabiduría No se aparta de mi boca Medito en ella de día y de noche Para que Pueda actuar diligentemente en ella Tu palabra es una semilla incorruptible Que reside en mi espíritu Y crece poderosa en mi En mi ahora Produciendo tu naturaleza Tu vida Te agradezco Padre Que tu palabra es mi consejera Mi escudo Mi adarga Mi arma poderosa en batalla Es una lámpara Mis pies y lumbrera Mi camino Endereza mi camino Delante de mi Nunca tropiezo o caigo Pues mis pasos son ordenados Por tu palabra Señor Reconozco las estrategias Y los engaños de Satanás Y les pongo un alto Al declarar con mi boca Tu palabra en fe Estoy seguro Padre Que tu produces en mi Tanto el querer como el hacer Por tu buena voluntad Exalto tu palabra La tengo en mucha estima Y le doy el primer lugar en mi vida Con seguridad y confianza Declaro Que mi corazón Está firme y establecido En el fundamento sólido La palabra viva De Dios Amén Amén Muy bien Filipenses Capítulo 1 Nos habla de Dice Para que Dice el versículo 10 Para que Aproveis lo mejor A fin de que sean Sinceros e irreprensibles Para el día de Cristo Y lo dice Llenos de frutos de justicia Llenos de fruto de Justicia Fruto viene siendo algo Que se produce De un árbol Y el Señor dijo que era Éramos árboles de justicia En Isaías 61 ¿Recuerda? Somos árboles de justicia Así nos cataloga la Biblia Como plantas O plantillo de Jehová Que damos nuestro fruto A nuestro tiempo Y nuestra hoja no cae Dice el Salmo 1 Segunda Corintios Capítulo 9 Versículo 10 ¿Cuál es la idea De este tema? La idea es que nosotros Fructifiquemos Para que seamos Multiplicados O sean multiplicadas Las bendiciones O la manifestación De las bendiciones Más bien Segunda Corintios Capítulo 9 Versículo 10 ¿Cuál es Solo el fruto Del Espíritu Santo? Amor, gozo Paz, paciencia Bendignidad Bondad Fema Sedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Segunda Corintios Capítulo 9 Versículo 10 Encuentra usted Los nueve frutos Del Espíritu Santo Pero usted va a encontrar El aumento El incremento De los frutos De justicia Ya lo tiene Segunda Corintios Capítulo 9 Versículo 10 Vamos a tratar De leerlos En otras traducciones También Nueva versión internacional El que le suple Semilla Al que siembra También le suplirá Pan para que coma Aumentará Los cultivos Y hará que ustedes Produzcan Una abundante cosecha De justicia Aumentará Los cultivos Y Producirá Hará que ustedes Produzcan Una abundante cosecha De justicia Hará que ustedes Produzcan Una abundante cosecha De justicia Usted como salvo Por naturaleza Ya tiene los frutos Del Espíritu Santo Amor Gozo Paz Etcétera Pero Los frutos De justicia Aumentar Dice Dice la Biblia Reina Valera 60 En Segunda Corintios 9 10 Dice Aumentarán los frutos De vuestra Justicia Aumentarán los frutos Significa que hay Algo adicional Que se va a manifestar A través de la manifestación De los frutos Del Espíritu Y eso se llaman Frutos de justicia O el incremento O multiplicación De frutos de justicia Ahora Que vienen siendo Frutos de la salvación Me explico Si usted opera En amor Y en fe Al mismo tiempo Se va a manifestar Por ejemplo Si usted opera En amor y en fe Para obtener algo Dice En el nombre de Jesús Yo creo Declaro Y Busco primeramente El reino de Dios Y creo en el nombre de Jesús Por un local Para la congregación Creo que lo tengo No lo quiero Para rentarlo Como bodega Y sacar ganancias Lo quiero para la congregación Porque ahí Usted está actuando En amor Porque lo quiere Para el reino Y está actuando en fe Creyendo que O Creyendo que Ya lo tiene Por fe Porque usted lo creyó Lo recibió Y lo tiene por fe Y espera la manifestación Ahí está actuando En dos frutos Amor y fe Ahora Cuando se manifiesta El local Esa manifestación Del local Ya sería un fruto De justicia Ahí está aumentándose Un fruto de justicia Es decir Usted obtuvo algo Por la manifestación De los frutos Del Espíritu Santo Que se llamó Fruto de justicia Y ese aumento De ese fruto de justicia Significa que A usted se le aumentó Un bien Material Aquí en la tierra Pero ¿Por qué Se le aumentó El bien? Porque usted Tenía primeramente Su mirada En el reino ¿Qué pasa Si usted dice Quiero 10 locales Para rentarlos Y hacerme millonario E irme de viaje a Europa Cada 6 meses Ahí usted No está operando En el fruto del amor Mucho menos A lo mejor En el de la fe Sí Pero en el del amor No Entonces si no está Operando en el del amor Juntamente con el de la fe Difícilmente se va a manifestar O se va a aumentar Ese fruto de justicia ¿Está entendiendo? Que los frutos de justicia Es la manifestación Que viene Porque usted opera En los frutos del Espíritu Santo Si estamos entendiendo No Entonces dice El que da semilla El que siembre Y pan al que come Multiplicará Vuestra semilla Y aumentará Aumentará Los frutos de vuestra justicia Es decir Cuando usted siembra En el reino de Dios Con una finalidad Del reino Usted diezma Y ofrenda Para el reino Entonces usted va a tener La multiplicación De eso Que vendría siendo El fruto de justicia Es decir Se va a manifestar Económicamente Una empresa Se va a manifestar Económicamente Un mejor empleo Se va a manifestar Económicamente Un mejor aumento De sueldo Etcétera Entonces Mi objetivo principal Ha sido sembrar En el reino Y seguirá siendo El mismo objetivo No tengo No tengo otro Objetivo ¿Me entiendes? Entonces En mi caso ya Está a punto de A punto de manifestarse Esto que se llama Aumentar los frutos De mi justicia Porque el me dio Semilla para sembrar Y pan para comer Y yo esa semilla Que me dio para sembrar Yo la sembré Entonces el me aumenta Los frutos de mi justicia ¿Me entiendes? El me aumenta Los bienes Y las riquezas ¿Está entendiendo? Porque mi objetivo Es el reino ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ok Muy bien ¿Cómo nos compara La Biblia Salmo capítulo 1? Quería hacer Esa aclaración Para que usted Tengan claro esto El operar En los frutos Del Espíritu Santo Me da como consecuencia La manifestación O el incremento O el aumento De los frutos de justicia Y frutos de justicia Incluye sanidad En nuestros cuerpos Incluye bienes materiales Incluye riquezas Incluye manifestación De otros bienes Y incluye Inclusive Buenas relaciones Comerciales Socios comerciales Socios comerciales Etcétera Entonces incluye Aumento de los frutos De justicia Pero todo eso Viene a través De que yo opero O decido operar O decido actuar O decido obrar O decido accionar En algo que se llama Frutos Del Espíritu Santo Vamos a bajarle A la guitarra Estamos entendiendo Si o no Salmo capítulo 1 Versículo Del 1 al 3 Usted debe ser una persona Fructífera Mi hermano No hay nada Que pueda Limitar A que usted Fructifique Y a que usted Obtenga El aumento El incremento Y la multiplicación De los frutos De justicia No hay ni un obstáculo El único obstáculo Si lo hubiese Somos nosotros mismos No Dios Estamos entendiendo Salmo 1 Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino Que en la ley O en la palabra De Jehová Está su delicia Y en su ley O en su palabra Medita de día Y de noche Entonces Dice Será Como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto Siempre Fíjese Fíjese ¿Cómo da su fruto? En su tiempo ¿Qué significa Su tiempo? Cuando le corresponde ¿Sí o no? Entonces Muchos de nosotros No hemos estado viendo La fructificación Continua ¿Sabe por qué? Porque no hemos decidido Nosotros fructificar Continuamente Es decir Yo no he visto La manifestación En fruto de justicia Continuo Porque yo no fructifico En los frutos Del Espíritu Santo Continuamente ¿Sí estamos entendiendo? Usted se pregunta Hermano ¿Por qué no se manifiesta Continuamente La manifestación De milagros financieros? Cada mes Que me Señor me está enviando Veinte mil pesos De milagros financieros Que lleguen de un lado Y de otro ¿Por qué no se está Manifestando? Porque yo no Estoy operando En los frutos Del Espíritu Santo Continuamente Para que se manifiesten Los frutos de justicia Continuamente ¿Sí? ¿Sí está claro O no está claro? ¿Sí le queda claro? Ahora se preguntará ¿Por qué Dios No me ha bendecido? ¿Por qué Dios No ha manifestado Esa bendición? ¿Por qué Dios No ha manifestado Lo que le he estado Pidiendo Declarando? ¿Por qué Dios No ha manifestado Eso? Ahora contéstese Porque yo no he Fructificado Continuamente ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Muy bien Aún así La semilla Siempre tiene un tiempo Dice Kenneth Copeland Y se lo voy a leer Lo traigo en mi teléfono Traigo en mi teléfono Ahí Este Por ahí un escrito De Kenneth Copeland Donde dice De El fruto Hablando del fruto Del amor Dice que dos personas Un creyente En Estados Unidos Quería comprar Una radiodifusora De un judío Pero sin embargo Llegó y le ofreció Por decirlo Si la radiodifusora Valía 50 mil dólares Él llegó y le ofreció 100 mil dólares Y luego dice El judío ¿Por qué Me ofreces Más de lo que vale La radiodifusora? Y le dice Este hermano En Cristo Porque yo quiero Que tú seas bendecido Yo quiero Que tú saques La mejor parte ¿Y sabe lo que pasó? El judío Se convirtió Los dos Predicaron La palabra de Dios Por la radio Y los dos Se hicieron abundantemente Ricos Millonarios Cuando esa persona Decidió operar En el fruto Del amor Y decidió Que la otra persona Sacara lo mejor ¿Cómo lo ve? ¿Cuántas veces Usted no ha hecho Tratos con alguien Y dice Y usted quiere sacar Lo mejor? ¿Cuánto cristiano No hay así? Voy a hacer Este trato De Voy a hacer Este Una sociedad Este Voy a Conseguir un socio Inversionista Y voy a crear Una empresa Pero resulta Que al socio Inversionista Yo me voy a quedar Con el 80% De las ganancias Y le voy a dar El 20% Que es largo ¿No? Digo Los cristianos No deberíamos Ser así ¿Qué pasa Si yo busco El beneficio De él también? Y le digo Bueno 50 y 50 ¿Qué pasaría? ¿Cuántos saben Que hasta él Les iba a convertir A Cristo Y íbamos a ser Todos bendecidos? Inclusive Dale el 55 ¿Por qué no? ¿Por qué sacar Provecho de una circunstancia Mi hermano? Si nuestra fuente No es Nuestra fuente No es que esa persona Sacar provecho De 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 Alevosí Ventaja De un trato Que vaya a hacer Con una persona No es No es mi Fuente de riqueza Nuestra fuente de riqueza Se llama Jesucristo Y su palabra Si estamos entendiendo Muy bien Entonces ¿Por qué hacer eso? No lo debemos de hacer ¿Ok? Dice que será usted Como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto Siempre a su tiempo Digo Digo usted En el nombre de Jesús Yo decido Actuar En los frutos Del Espíritu Santo Continuamente Para que Fructificar Continuamente Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Cuando dice Que su hoja No cae Significa que usted No perece Mi hermano Que usted No sufre Una pérdida Ni usted Ni su familia Sufren pérdidas Que no tiene Por qué morir Un hijo O alguien Antes de tiempo Un de nuestros Familiares No tiene por qué Morir Ni nosotros Inclusive Me entiende Yo declaro Esa palabra Sobre su vida Mi hermano Que su hoja No cae Mi hermano Su hoja No cae Entonces Satanás No puede Dominarle a usted Si usted Va a comenzar A operar En los frutos De justicia Mateo Capítulo 7 Versículo 16 7 7 16 Dice así En la traducción Nueva versión Internacional Por sus frutos Los conocerán Acaso se recoge Nueva de los espinos O higo De los cardos El 17 Del mismo modo Todo árbol bueno Da fruto bueno Pero el árbol malo Da fruto malo Todo árbol bueno Da buenos frutos Y luego dice El 18 Un árbol bueno No puede dar fruto malo Y un árbol malo No puede dar fruto bueno Está entendiendo Usted es un árbol bueno Mi hermano Porque está Jesucristo En su corazón Y el estar Cristo en su corazón Significa que usted Debe producir Todo lo bueno Dentro de usted Está Emana de usted Lo bueno Mi hermano Usted es amoroso Por naturaleza Usted es bondadoso Por naturaleza Es benigno Por naturaleza Es manso Por naturaleza Es humilde Por naturaleza Tiene paz Por naturaleza Mansedumbre Por naturaleza Templanza Por naturaleza Mi hermano Paciencia O constancia Por naturaleza Ya está en usted Pero usted Decide operar En ello ¿Me entiende? Nosotros somos Los que decidimos Operar en ello ¿Estamos entendiendo? Todos estamos En ese proceso De fe Estamos de acuerdo No somos Los grandes Perfectos Caminando Así que si usted Ve que comete Un error Y si el pastor Está hablando De los frutos Está cometiendo Un error Bueno Está trabajando El pastor En ese error ¿Me entiende? Para no seguir Cometiendo Ese error ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre Debemos de ser Excelentes Mi hermano Tratar de ser Excelentes En todo Entonces Usted no puede Dar malos frutos Pero dice Dice Mateo Capítulo 7 Por sus frutos Nos van a conocer Es decir De acuerdo Como yo Fructifique O manifieste Los frutos Del Espíritu Santo Se van a ver Manifiestos Los frutos De justicia Se van a aumentar En mí Y conforme Yo fructifique Y se aumenten Los frutos De mi justicia Como dice Segunda Corintios 9 10 Entonces Me voy a dar A conocer Por mis frutos ¿Si me explico? Cuando hablan Esos frutos Habla también De que usted Puede tener Bienes y riquezas También habla De que usted Puede vivir En salud divina Es decir No nada más Que se enferme De vez en cuando Sino que realmente Podemos vivir En salud divina Yo conozco Hombres que han vivido 25 o 30 años En salud divina Y de repente Les llegó un cáncer Pero sin embargo Lucharon contra ese cáncer Y salieron adelante No quedaron Uno de los hombres Más millonarios De Apple ¿Si Michelle? Apple 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 Estamos aprendiendo inglés Apple Este Steve Jobs Es un hombre Millonario Multimillonario Y ese hombre Se enfermó Creo que de cáncer Y murió A sus 50 y tantos años Todavía estaba joven El hombre ese Murió No hubo nada Que lo librara Mi hermano Ni los mismos Millones que tenían Lo libraron O sea Se da cuenta Que el dinero El dinero sirve para todo No, no es cierto El dinero no le sirve para todo Lo que le sirve para todo Es la fe Que viene por el oír La palabra De Dios El poder de Dios Es el que nos sirve para todo ¿Si? Entonces Usted Y yo Vamos a ser conocidos Por nuestros frutos ¿Si estamos de acuerdo? Si cada día vamos Retrasados Cada día vamos Más pobres Vamos a ser conocidos Por esa pobreza Significa En pocas palabras Que hay un área En la que debemos De trabajar Más aún Digo No es para que usted Se sienta condenado Y diga Soy pobrecito Y el pastor Está hablando de mí Ya me voy Porque no quiere A los pobres El pastor Nada Lo que le quiero decir En pocas palabras Es que usted Tiene que trabajar Más en el área De la prosperidad financiera Hay muchas series Del pastor De su servidor Y ahí en audio Traemos todavía Series del pastor Yo le recomiendo La última que dio Está buenísima Esa serie Entonces Estamos trabajando Nuestra fe Para seguir Y estar operando Y imitar A estos hombres De fe Como el pastor Mi pastor Ignacio Hughes El pastor Kenne Copland Usted se va a dar Cuéntalo otra vez Dice Kenne Copland Regularmente no come Nada de harinas Ni galletas Nada Si usted va Y le ofrece Pastor Vengo A ofrecerle Unas gameza Este ¿Cómo? Chocolatines Gameza O polvorones Él nunca Se las va a ofrecer De tal manera Que dice Que se le apareció El Señor Jesús En sueños Y le da Una bandeja De galleta Y le dice Toma una Kenne Solamente De ti si toma Una galleta El Hijo Señor Pero esa galleta Era un simbolismo De la manifestación De la bendición Que venía Sobre el ministerio Kenne Copland Ok Entonces Tenemos que Fructificar Mi hermano Tenemos que Realmente Cuidar Nuestro Inclusive Nuestro cuerpo Hay que cuidarlo Porque Así como Yo descuide Mi cuerpo Por irme a comer Unos deliciosos Tacos De carnitas Con col Y cebolla Blanca Con limón Y poquita Pimienta Así como Yo me fui A la calle Yo descuide La voz Que me decía El Espíritu Santo Ya tenía Insistiéndome Durante buen Tiempo No le puedo decir Que tenía De un día para otro Me dijo No comas en la calle Si Pero ya tenía Yo meses Que me venía Diciendo Que no comiera En la calle Meses Sin embargo Yo seguía Comiendo en la calle Mi hermano Estamos entendiendo Ahora si usted come En la calle Por favor Este Y no tiene Donde comer Pues ni modo Ahora si que Échele la crucecita Ahí No se crean No no se crean Eviten comer En la calle Eviten comer En la calle Si Por el bien De ustedes Se los digo No porque Si usted quiere Comer todos los tacos Cebozos De allá De la Calzada de independencia Ahí donde Sale el drenaje Pues usted Coma Se los Si Deuteronomio Vamos a ver Los frutos de justicia Como manifestación De la bendición Deuteronomio Capítulo 26 Frutos de justicia Como manifestación De la bendición Es decir Los frutos de justicia Ya no enfocándonos A los frutos Del Espíritu Santo Sino El aumento De los frutos de justicia Como manifestación De una bendición Por decirlo así Usted va a encontrar El aumento De los frutos de justicia Aumento De los frutos de justicia Viene para usted Si usted lo puede creer Gracias Señor Por ese aumento De los frutos de justicia Gracias Deuteronomio Capítulo 26 Versículo 1 Y 2 Dice Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová tu Dios Te da por herencia Lo leemos En la nueva versión Internacional Cuando hayas entrado En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da como herencia Y tomes posesión De ella Y te establezcas allí Tomarás de las primicias De todo lo que produzca La tierra Que el Señor Tu Dios Te da Tomarás Los frutos Que sacares De la tierra Dice la nueva La reina Valera Tomará de las primicias De todos los frutos Que sacares De La tierra ¿De cuál tierra? De la que el Señor Nos da Cuando habla de tierra Está hablando De la empresa Que el Señor Le da Usted tiene que tomar ¿Qué? Las primicias De algo Que se llama Fruto Se da cuenta Que el aumento De ingresos Se llama fruto Los ingresos Que usted tiene Como empresa Se llaman fruto Los ingresos Que usted tiene Como empleado Se llama fruto Porque ese trabajo El Señor Se lo dio Esa es la tierra Que el Señor Le dio Por lo pronto Pero usted decide Creerle Por otra tierra Yo decidí creerle Y sigo creyendo Y ya creí En el nombre de Jesús Más bien no sigo creyendo Ya creí Ya creí En el nombre de Jesús Que tengo Las finanzas Para mi empresa Yo la recibo En el nombre de Jesús ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer Cuando recibo el dinero? ¿Qué haría usted? Cuando recibe el dinero Del socio inversionista ¿Qué haría usted? ¿Mande? ¿Qué haría usted? Sacar el diezmo Inmediatamente ¿No? Y le digo Señor Gracias Independiente Que no era una ganancia Mía Pero es un socio Que aportó dinero A la empresa ¿Qué hago yo? Separar el diezmo ¿Y de qué digo? ¿Qué hago con el diezmo? Lo doy todo A fe y poder Guadalajara No, dije En el nombre de Jesús Vamos a sembrar Una parte Allá En la congregación De la roca De los mochis Con el pastor Bernardo Porque yo decidí Que de esa bendición También sacaran Provecho Los de la roca La congregación De la roca Y vamos a sembrar Otra parte Para chula vista En el nombre de Jesús ¿Está entendiendo? Entonces ¿Qué dice lo primero? Lo que dice Deuteronomio veintiséis Versículo dos Entonces tomarás De las primicias De todos Los frutos Que sacares de la tierra Que jugó a tu Dios Te da ¿Quién me da la empresa? El Señor me la da Mi hermano Él me la da Él me la dio ya Si me entiende Él me la dio ya Él proveyó El capital De aportación Ya ¿Qué tengo que hacer yo? Ser fiel Y separar Lo que tengo que separar Para Él Las primicias De lo que Él ya me dio ¿Está entendiendo? Dice Entonces tomarás De las primicias De todos los frutos Que sacares Y obviamente También Incluye siembra Para nuestros pastores ¿No? También Nuestros pastores Ignacio y Novia Hughes También Incluye siembra Para ellos también Vamos a sembrarles A ellos Y a lo mejor No tanto como ministerio Sino ya A ellos como personas Vamos a sembrarles También Hay que bendecirlos A ellos Porque realmente La palabra que nos han traído Por lo menos en mí Han traído Una gran revolución En mi mente Mi hermano En usted no sé Pero de lo que venía enseñando De lo que aprendí a través de ellos Ha traído una gran revolución De tal manera Que esa fe Mi hermano Que hemos Se ha estimulado A través del conocimiento De lo que ellos nos han enseñado Ha traído la manifestación De lo que hoy Les puedo decir yo ¿No entienden? De lo que les estoy Estoy hablando Si usted lo puede creer El que cree Todo es posible Mi hermano Ahí están las enseñanzas Del pastor Mire totalmente gratis Usted solamente trae una memoria Y las graba Y la manifestación está Si usted lo cree Lo que ellos dicen Lo que ellos hablan De su palabra De la palabra del Señor Y sale a través de sus bocas ¿Ok? Entonces tomarás De las primicias De todos los frutos Que sacares Los frutos son Aquello que tú sacas De lo que el Señor te da ¿Ok? Si tengo un empleo De lo que yo saco De ella es un fruto Si yo tengo una empresa De los ingresos Que yo tengo De las utilidades Que yo tengo en la empresa ¿Eso es qué? Un fruto ¿Y si estamos entendiendo o no? Esos frutos Son los que el Señor Dice que nos aumenta Aumentará los frutos De vuestra justicia ¿Eso es entendiendo? ¿Por qué? Porque usted es obediente Y opera en los frutos Del Espíritu Santo Usted actúa en los frutos Del Espíritu Santo Los pone por obra Los practica Opera en ellos Le fluyen por naturaleza ¿Si? Usted es un amor Por naturaleza Todo el mundo le anda Dando besos en la calle Ahí ¿No? Hasta los borrachitos Y que andan ahí Tirándose en la calle Usted llega Tirándose en la calle Yo sé que llega Y les impone las manos Como usted anda Lleno de amor Usted emborrachito Todo ahí Un indigente Todo apestosito Y yo sé que usted llega Y le pone la mano Y le dice Te amo en Cristo Jesús ¿Si lo han hecho hermanos? ¿Aquí en la zona o no? ¿Si? Ah que bueno Nadie más contestaba Que le manda Carla ¿Ah si? Y le ha ayudado beso Un beso Le impuesto la mano Que declaro salvo En el nombre de Jesús ¿Si? Que bueno ¿Si? Ah si ¿Me la va a presentar? Que bueno Muy bien Saludaremos Y le damos un beso A la comadre Entonces tomarán De las primicias De los frutos Que sacaré de la tierra Que Jehová tu Dios te da ¿Quién nos da El negocio? ¿Quién nos da La empresa? ¿Quién nos da El trabajo? ¿Quién nos da El empleo? El Señor Nuestro Señor Nos da el empleo Y de ahí sacamos Y de ahí sacamos el fruto Que es la ganancia Que obtenemos nosotros ¿Ok? Y dice Y la pondrás En una canasta E irás al lugar De que Jehová tu Dios Escogiere para hacer Habitar allí Su nombre Es importante Que usted entienda A qué se le denomina Fruto de justicia Es la consecuencia De que usted Ha creído Que si fluye Y actúa En los frutos Del espíritu Por ejemplo Amor y fe Usted está actuando En fe Y en amor Significa que usted Va a ver una manifestación De esa fe Y de ese amor De usted Va a ver una manifestación Financiera Económica De bienes Y riquezas Si usted Sigue actuando En fe Y en amor ¿Ok? ¿Si o no? Ok Dice Deuteronomio Capítulo 26 Más adelante En el versículo 9 Dice Ahí hay una serie De acontecimientos Dice En el versículo 3 De Deuteronomio 26 3 Dice Te presentarás A sacerdote Que hubiera en aquellos días Y le dirás Y le dirás Es decir Era llevar el fruto De lo que producían Pero era hablar algo Era decir algo Delante del sacerdote Y una parte De lo que él decía Dice el versículo 9 Y nos trajo a este lugar Hablando que Dios Los llevó a ese lugar ¿No? Y nos dio esta tierra Tierra que fluye Leche y miel Es decir Dios nos lleva Lo mejor Mi hermano Si usted tiene A lo mejor un empleo Lo va a llevar Al empleo mejor Si usted tiene Empresa Le va a dar La mejor empresa Y nos trajo A ese lugar Y nos dio esta tierra Tierra que fluye Leche y miel Y ahora aquí He traído Las primicias Del fruto de la tierra Que me diste Oh Jehová Y la dejarás Delante de Jehová Tu Dios Y adorarás Delante de Jehová Tu Dios Es decir Cuando usted Separa lo que le da A Dios Uno de los objetivos Es adorar Si está entendiendo Es adorar a Dios Estamos de acuerdo Pero no nada más A hablar Sino hablar ¿Qué tiene que hablar? He aquí He traído Las primicias Del fruto de la tierra Que me diste Y dice ¿Por qué? ¿Por qué se la traemos A él? Porque él Dice Dice el versículo 9 Porque él Nos trajo A este lugar Y nos dio Esta tierra Tierra que fluye Leche y miel Él me dio La mejor empresa Por eso Yo lo que tengo Que hacer Como él me dio La mejor empresa Yo separo Lo primero Que voy obteniendo Esa empresa ¿Me entienden? Lo primero Que voy a obtener Ahora Hermano Pero si los socios No son creyentes Separo el diezmo Antes de darle Su participación En la sociedad Así es Usted tiene que separar Primero diezmos Y ofrendas ¿Cuántas utilidades En la empresa En 2017? Tres millones De utilidades Y va a llegar El socio Yo quiero que me des Mi 50% Es decir Un millón y medio No socio No te puedo dar eso Primero tengo que separar Los 300 mil pesos De diezmos Y otros 100 mil pesos De ofrendas adicionales Y ya que le disminuye A los 400 Entonces 2 millones 600 Nos lo repartimos ¿Está entendiendo? Si más o menos ¿Está entendiendo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque él me dio La empresa Que es el fruto De justicia Que él me aumentó Y por consecuencia Yo tengo que corresponder A lo que él me da ¿Si? ¿Si está entendiendo? Más o menos El fruto de justicia Él me da la empresa Él me aumenta Los ingresos Me los multiplica Hace la mejor empresa Más grande En el país Y ahora que tengo que ser yo Corresponder a ello Invertir en el reino Mi hermano Invertir en locales Para el reino Invertir en instrumentos Para el reino Invertir en un Local de excelencia Para el reino Invertir en publicidad Para el reino Es decir Nunca parar Una de las cosas Que si me dio Mucha tristeza Desesperación Llanto Grito Y lamento En estos días Es que subiera Mi video A facebook Que se llama Por ti Todo lo puedo Todo es posible Y las fuerzas Tú me das Y ya la estaba subiendo A facebook Que rechazaran el video Porque tiene derecho De autor Me jalaba las greñas Lloraba de desesperación Y como es posible Que limitemos el evangelio Porque tiene derecho De autor Una canción Dejar de ganar Una persona para Cristo Porque tiene derecho De autor Una canción Que acaso Lo que el Espíritu Santo Me ha dado a mi Le he puesto derecho De autor No las tengo libres En internet Yo para que El que quiera oír Las que la oigan Y hablando En señasas Que en lo personal Me ha dado No que he escuchado Y he retransmitido De otros ministros Lo que el me ha dado Que no lo he subido Gratis Le he puesto derecho A su autor Entender Y conocer Que el Espíritu Santo Me mostrara Que Dios no envió El diluvio Y lo demostrábamos Bíblicamente Que Dios no envió Sodoma El fuego Sodoma y Gomorra Y que lo demostrábamos Bíblicamente Esa revelación Era mía Hay que poner derecho De autor Para que nadie Pueda Poder bajar Ese video Será justo eso En el cristianismo Como me molesto Hermano Es que Él tiene que pagar Esa canción Ya pagó Ya ganó Y tuvo que ganar Lo que tenía que ganar Mi hermano No es posible Que no Podamos subir Un video Con una canción Para ganar personas Para Cristo Porque Porque le pusieron Derecho de autor Como me molesté La verdad Ahora si me dio Coraje Coraje santo Como le da el pastor Sentí lo que siente El pastor Esa Esa Desesperación Ese Coraje santo De ver que El cristianismo Tradicional No se aliviana Frase de mi pastor No agarran el rollo O sea Como es posible Que Que una canción Dada por el Espíritu Santo Para bendecir a multitudes Que ya se le sacó El jugo Que tenían que vender Lo que tenían Las copias Que tenían que vender ¿Por qué No ponerla Para que alguien Sea bendecido A través de un video Y pueda ir al evento ¿Por qué? No sé ¿Si qué? Si hubiera tenido A la persona En ese momento Hubiera pecado Si la verdad Fue desesperante Y derramé Lágrimas De tristeza ¿Cómo es posible Eso? Dije Dios mío Ahora ¿Qué cree que vamos a hacer? Pues vamos a Agarramos una canción De internet Libre de derechos De autor Y le vamos a poner La letra Que Michelle va a cantar Para poder hacer Una canción Que vamos a inventar Vamos a El Espíritu Santo Nos va a inspirar Para ponerle Algo Al que cree Todo es posible Que diga esas frases Para poder subir A internet Un video Que sea libre Sin derechos de autor No puede ser Eso En el cristianismo La verdad No puede ser Pero en fin Cada quien Cada quien Con su torta ¿No? ¿Cómo dice? Cada perro Con su torta ¿Cómo dice la? ¿Cómo dice la frase? Cada perro Con su torta ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa frase? Ah, cada perro Con su hueso Cada perro Con su hueso ¿No? Ya cae en su rollo ¿Quién le va a dar Un justificante Delante de Dios? Es tan sencillo Mi hermano Es tan sencillo Yo Todas las enseñanzas Que hemos grabado Nosotros Si Nos va a traer Un costo Meterlo a un CD Y ponerle Una imagen Del pastor Este A una imagen Del pastor Así Y me va a costar Venderlo En 30 pesos Mejor le quito La imagen del pastor Quito el disco Y la subo gratis Por YouTube ¿Está entendiendo? A mí no me cuesta Nada Subir nada No me cuesta Nada reproducirlos No me cuesta Nada hablarlos No me cuesta Nada Por eso La subo gratis Internet Sabía que ha sido Una meta Nosotros Desde Desde que iniciamos El ministerio Fue una meta Que nos dio El Espíritu Santo Ustedes Siempre van a A regalar Las enseñanzas Que ustedes den Siempre las van a regalar Y las van a subir Por internet Para que gente Sea bendecida A través de esa enseñanza Mi hermano Eso fue lo que El Espíritu Santo La instrucción que me dio Y eso hemos hecho ¿Ok? ¿En qué nos quedamos? Deuteronomio 26.9 Creo que ya me puso Por Salmo 3 Acá No sé por qué Muy bien Dice Y nos trajo a este lugar Y nos dio Esta tierra Tierra que fluye Leche y miel Deuteronomio 26.9 Deuteronomio 26.10 Y ahora aquí He traído las primicias Del fruto de la tierra Que me diste Oh Jehová Y lo dejarás delante Jehová tu Dios Y adorarás Delante de Jehová Tu Dios ¿Ok? Vamos a retomar Lo que dijo el apóstol Pablo Esta me gustó Segunda de Corintios Capítulo 6 Este texto bíblico Me gustó Segunda de Corintios Capítulo 6 Vamos a retomar ¿Cómo debemos de imitar Al apóstol Pablo? ¿Cómo él imitó a Cristo? Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo de 3 Del 3 al 10 Por favor Nueva versión internacional Por nuestra parte A nadie damos motivo Alguno de tropiezo Para que no se desacredite Nuestro servicio Más bien En todo Y con mucha paciencia Nos acreditamos Como servidores de Dios En sufrimientos Privaciones Y angustias En azotes Cárceles Y tumultos En trabajos pesados Desvelos Y hambre Servimos con pureza Conocimiento Constancia Y bondad En el Espíritu Santo Y en amor sincero Con palabras de verdad Y con el poder de Dios Con armas de justicia Tanto ofensivas Como defensivas Por honra Por deshonra Por mala Y por buena fama Veraces Pero tendidos Por engañadores Conocidos Pero tendidos Por desconocidos Como moribundos Pero aún con vida Golpeados Pero no muertos Aparentemente Tristes Pero siempre alegres Pobres en apariencia Pero enriqueciendo A muchos Como si no tuviéramos Nada Pero poseyéndolo todo No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que el ministerio No sea Vituperado No sea Difamado Dice el apóstol Pablo No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Es decir Si usted opera En el fruto del Espíritu Mi hermano Podrán decir Que usted A lo mejor Está enseñando Algo que no es Bíblico Podrán criticarlo Juzgarlo Pero si usted Si usted está operando En los frutos Del Espíritu Santo Mi hermano No Dice Dice el apóstol Pablo No damos a nadie Ocasión De tropiezo ¿Me entiende? En primer lugar Para que nuestro ministerio No sea Vituperado ¿Qué significa No dar a nadie Ocasión de tropiezo? Es decir Yo no soy tropiezo Para la Grey de Dios Yo no llego A ser un mal testimonio Para que otros No se conviertan Y no lleguen a Cristo Al contrario Seré Y seguiré siendo Y usted también Declaro que será Esa tierra Este Deseable Que las personas Anhelarán Venir a Cristo Porque lo van a ver Usted como una tierra Deseable Antes bien Nos recomendamos En todo Como ministros De Dios Nos recomendamos Que tremendo Cuando de repente Dice Alguien podrá Llegar a tener El valor De decir Yo me recomiendo Hermanos Por los frutos Del Espíritu Se ve Jactante Eso Se ve como Que hay mucha Jactancia Yo me recomiendo Hermanos Porque estoy operando Los frutos Del Espíritu Santo En amor Gozo Paz Paciencia Bendignidad Bondad Fe Mansedumbre Teplanza Me recomiendo Hermanos Eso es lo que Está diciendo Pablo Mi hermano Si o no Se escucha muy Jactancioso La verdad Si o no Hermano Deje que los demás Lo recomienden Dice el apóstol Pablo Yo me recomiendo Es decir Él tenía la seguridad Que estaba operando Los frutos De tal manera Que él dice Yo me recomiendo Hermanos Inclusive Hablo más lengua Que todos vosotros Si o no Dijo eso El apóstol Pablo Si o no Suena Jactancioso Pablo Deja que los demás Hablen Por ti Pablo No Yo hablo más lengua Que todos vosotros Dijo el apóstol Pablo ¿Me entiende? Ahora ¿Por qué lo dijo El apóstol Pablo? Por manifestar En él O dar a entender Que en él Estaba fluyendo El Espíritu Santo Y que él estaba Operando juntamente Con el Espíritu Santo Y estaba operando Como el Espíritu Santo Es decir No en sustitución Del Espíritu Santo Sino En la esencia De los frutos Del Espíritu Santo ¿Ok? Si estamos entendiendo Luego dice El apóstol Pablo Me recomiendo Dice Nos recomendamos En todo como ministros Y luego dice En palabra de verdad ¿Cuántos saben Que nos podemos recomendar En palabra de verdad? Porque no hemos dicho mentira Hemos siempre Lo que hemos hablado Estamos apegados A la verdad Del Evangelio De nuestro Señor Jesús Y luego dice Este Nos recomendamos En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Es decir Con armas de justicia Continuamente Fluyendo Por un lado O por otro lado Es lo que quiere decir El apóstol Pablo Es decir Yo me recomiendo Como ministro Dice Pero En esto que se llama Fíjese En palabra Y luego dice También en Estamos hablando Del versículo 12 No perdón Es el versículo El versículo 7 En palabra En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Por honra Por deshonra Por mala fama O por buena fama ¿Por qué dijo Mala fama Buena fama? Como engañadores Pero veraces Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Más aquí vivimos Como castigados Más no muertos Como entristecidos Más siempre gozos Es decir Nuestras acciones A través de los frutos Que estemos dando Van a dar a entender A la gente La manera en que nosotros Nos podemos recomendar O sea Si usted va a decir Me recomiendo Pues ser Un buen ministro Pero mis hechos Hablan lo contrario Mis actos Hablan lo contrario Entonces no me estoy Recomendando Como buen ministro Me estoy recomendando Como un mal ministro ¿Cuántos saben? Que yo puedo hablar Una cosa aquí Y hacer otra ¿Qué pasa si usted Habla una cosa Y hace otra? ¿Qué pasaría? Hermano No engañen a los demás Actúen en amor Vean a un A una persona en la calle Y denle Aunque sea para un taco Pero usted se encuentra Alguien Y lo ve en la calle Y no le da para el taco ¿Qué está haciendo usted? Con sus hechos Se está diciendo Lo contrario De lo que está hablando Y que feo se ve eso Mi hermano Que feo se ve ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Ok Dice el apóstol Pablo Más adelante Vamos a tomar Otro texto bíblico mejor Filipenses capítulo 2 Dice que seamos Irreprensibles Ese es el anhelo Del Señor Que seamos Irreprensibles Filipenses capítulo 2 Versículo 13 Al 16 Vamos a leerlo Por favor Filipenses capítulo 2 Versículo del 13 Al 16 Nueva versión internacional Pues Dios es quien Produce en ustedes Tanto el querer Como el hacer Para que se cumpla Su buena voluntad Háganlo todo Sin quejas Ni contiendas Para que sean Intachables Y puros Hijos de Dios Sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada En ella Ustedes brillan Como estrellas En el firmamento Manteniendo en alto La palabra de vida Así en el día de Cristo Me sentiré satisfecho De no haber corrido Ni trabajado en vano En otras palabras Dice el apóstol Pablo Que seamos Intachables O irreprensibles Dice una traducción ¿Verdad? Dice Para que sean irreprensibles Sencillos hijos Del Dios Altísimo Y luego dice Sin mancha En una generación Maligna y perversa ¿Por qué dice sin mancha En una generación Maligna y perversa? ¿Por qué cree que dice Sin mancha? Significa que usted No comienza a actuar Como operan Las demás personas Que operan Y están en ese Que se le denomina Esa generación maligna Y perversa Mi hermano Y dice En medio de la cual Nosotros vamos a resplandecer Estamos entendiendo Como luminares En el mundo Y lo dice ¿Qué dice el versículo 16? Aquí dice Ha sido de la palabra De vida Filipenses 2.16 Manteniendo en alto La palabra de vida Manteniendo en alto La palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano Ni en vano he Trabajado Es decir Dice el apóstol Pablo Cuando hablaba De este tipo de temas En el caso De los filipenses Por ejemplo Les hablaba A los filipenses Pero también es para La iglesia de Cristo Es decir para nosotros Esa instrucción Que seamos intachables Irreprensibles Para el día de Cristo ¿Me entiende? Pero Debemos de ser Una luz En medio De las tinieblas Dice que en el coplan Dice que en el coplan Si usted Va a una bodega Oscura Totalmente Totalmente Oscura Y Ni siquiera puede ver Usted su mano Aquí ¿Cuántos saben Que Cualquier Pequeña luz De una luciérnaga Que es muy pequeña Y que regularmente Siempre van Prendiéndose Y apagándose ¿Cuántos saben Que puede Iluminar Y puede distinguirse En medio De toda esa oscuridad? ¿Si? Si lo Le ha tocado Verlo más o menos Ah pues Imagínese usted Así En medio De la oscuridad En esta tierra Imagínese usted En medio De Engaños Envidias Transas Fraudes Este Adulterio Fornicación Inmundicia Pleitos Contiendas Amargura Hechicerías Todas las obras De la carne Estoy hablando Imagínese usted En todo ese tipo De acciones Actitudes En las que andan Las personas del mundo Que no tienen a Cristo En su corazón Pero de repente Usted La gente ve Una pequeña chispita Ahí Una luz en usted Que usted no actúa Igual que ellos Que impresionante Sería ¿No? Que si ellos Se engañan Usted sabe Que usted No engaña Si ellos Mienten Sabe Que usted Usted no Miente Que impresionante Sería ¿No? Pues debe De ser así Mi hermano Así debe De ser Irreprensible Ahora que Significa Irreprensible Significa que No tenga Nada Que se le Reproche A usted Mi hermano Significa Intachable Significa Justo Perfecto Virtuoso Inocente ¿Si? Que no No digan Al rato Este Como un guardia De seguridad Que se quedan En una empresa Y se iban Todos los A trabajar Todos los que iban A trabajar Llevaban sus Lonches Para comer En mediodía Y siempre Desaparecían Uno o dos Lonches Y nadie Decía Quien se los Que los agarraba Hasta que Vieron las Cámaras de Seguridad Y era el Guardia Que se quedaba Ahí Se aventaban Sus buenos Lonches En la mañana Y ya cuando Llega la gente Oye mi Lonche Se lo Transió El guardia De seguridad ¿Entienden? Entonces Lo detectaban Atrás de una Cámara Que feo ¿No? Que feo Que feo Que vergüenza Si no O no No le haría vergüenza A usted Que vergüenza Colosenses Capítulo 1 Versículo 21 Al 23 Colosenses Capítulo 1 Versículo Del 21 Al 23 Colosenses 1 21 Al 23 Ya Vamos a leerlo Por favor Nueva versión Internacional En otro tiempo Ustedes Por su actitud Y sus malas Acciones Estaban alejados De Dios Y eran sus enemigos Pero ahora Dios A fin de que De presentar Los santos Intachables E irreprochables Delante de él Los ha reconciliado En el cuerpo Mortal de Cristo Mediante su muerte Con tal De que se mantenga Firmes en la fe Bien cimentados Y estables Sin abandonar La esperanza Que ofrece el Evangelio Este es el Evangelio Que ustedes oyeron Y que ha sido proclamado En toda la creación Debajo del cielo Y del que yo Pablo He llegado a ser servidor Y a vosotros También que no Eran extraños Enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora nos ha reconciliado Es decir Hacíamos cosas malas Antes ¿Cuántos saben Que hacíamos cosas malas? Porque teníamos La mentalidad del mundo Porque éramos muertos espirituales Porque no tenemos Aquí esto en nuestro corazón Entonces hacíamos cosas malas Por naturaleza Es decir Mentíamos por naturaleza Ya nos fluía ¿Cuántos saben Que nos fluía? Lo viene Aquel brother Bien mentirosito Así nos pasó Muchas veces Y viene aquel mentirosito Y aquel mentirosito Es una hermana Que siempre decía cosas Y no se le creía nada En lo que decía Entonces actuaba Conforme estaba actuando Como él era en el mundo ¿Me entiendes? En el mundo era muy mentiroso Y seguía siendo mentiroso En Cristo Es decir No cambió su actitud Siguió siendo el mismo O sea ¿De qué sirvió entonces Venir a Cristo? Que se fuera al cielo Y aquí en la tierra ¿Qué? En lugar de que se conviertan Sus amigos Él se convertía A sus amigos Como un hermano Allá en Mazatlán Estaba Nos Salíamos a las Teníamos servicio Los martes y los jueves Vaya con Carlitos Martes y jueves Teníamos servicio Y el hermano salía Los jueves Después de haber Danzado Porque era muy Brincón Y saltarín En su alabanza En la alabanza Él era de los que brincaba Y Ah Qué hermano tremendo Qué espiritual Decíamos todos Y resulta Que ya que salía Y se iba a evangelizar A los que salían Del Bora Bora Ahí a un lado Del Valentino Más o menos ubica Si usted ha ido a Mazatlán Evangelizarlos del Bora Bora Y de repente Se iba a hacer Meditación y yoga En las piedritas Que estaban a la orilla De la playa En eso terminó El hermano Entonces Pero se veía Él un danzarín Usted lo veía Danzando Brincando Y todo Hasta parecía Venadito Danzándole al señor Pero sin embargo Terminó en meditación Y yoga Y ahí con las personas Del Bora Bora Entonces De qué sirvió El evangelio Haber conocido A Cristo De qué sirvió De nada Nada más Irse al cielo ¿Me entiende? ¿Por qué tan serios? Segunda Pedro capítulo 3 Versículo del 13 Al 14 Yo sé que esta enseñanza No les da Ha dado Gran gozo A algunos Pero Realmente Les ha traído Un mejor tristeza Para arrepentimiento Pero vaya que Realmente trae Grandes manifestaciones Del poder de Dios No se imagina Segunda Pedro capítulo 3 Versículo del 13 Al 14 Segunda Pedro 3 13 y 14 Por favor Nueva versión internacional Pero según su promesa Esperamos un cielo nuevo Y una tierra nueva En los que habite la justicia Por eso Queridos hermanos Mientras esperan Estos acontecimientos Esfuércense Para que Dios Los halle sin mancha Y sin defecto Y en paz con él Que dice Esfuércense Estamos entendiendo Y luego dice Acá en otra traducción Procurad con diligencia Ser hallados Por él Sin mancha Irreprensibles Y lo dice En paz Es decir No peleados Unos con otros ¿Me entiendes? No jalados Del chong Unos con otros ¿Sí? Ser hallados ¿Cómo? Irreprensibles Y lo dice Sin mancha Que no puede decir El señor Jesús Vengo por este cuate Pero pues Ya me lo voy a llevar Por de puro compromiso Porque me recibió Como señor Pero Nada más me hizo Bulto aquí en la tierra Fue un bulto nada más ¿Sí sabe lo que es un bulto o no? Usted cuando va A las telas A las telas parisinas Usted va a ver un bulto ahí nada más No se mueve ni para allá Ni para que usted va el bulto ahí ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí qué? Que seamos hallados Sin mancha No hay reprensibles ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Debemos ser ejemplo Aquí en la tierra Para todo el mundo Mi hermano Para que ellos puedan ver Esa luz Que hay En el interior de nosotros Pueda expresarse Hacia el exterior Y la gente vea Mi hermano Que usted está lleno Del Espíritu Santo Y usted en el lugar Donde usted pueda deshacer Una obra del diablo Puede verse un milagro Creativo puede decir la gente Realmente Dios está Con esta persona ¿Sí? Efesios 6 Del 8 al 14 Por favor Efesios capítulo 6 Frutos de justicia No se enojen Muy bien Efesios capítulo 6 Comenzamos Continuamos más bien Efesios capítulo 6 Versículos del 8 al 14 Ya vamos a terminar Porque en otro tiempo Eran tinieblas Más ahora son luz En el Señor Y luego La recomendación Del apóstol Pablo Usted luz ¿Cuántos pueden decir Soy más que vencedor? Otra vez Soy más que vencedor Yo soy Vencedora ¿Por qué? Usted es un espíritu Otra vez Soy más que vencedor Somos espíritus ¿Ok? No hay definición De sexo en el espíritu Soy más que vencedor Habla el espíritu En la carne Ahí en ustedes Nena o nene En algunos casos Nena y nena No sé Pero pues Cada quien su rollo ¿No? ¿Sí? Efesios capítulo 6 Versículo 8 al 14 Porque en otro tiempo Eran tinieblas Más ahora ¿Qué son? Luz en el Señor Señor mi hermano ¿Sí? Si usted luce en el Señor ¿Cómo debe de andar? ¿En tinieblas? Debe andar Engañando Aborreciendo a los demás Dañando Sacando ventaja En una sociedad Efesios capítulo 6 ¿No es ese? Con razón se me quedan mirando Medio raros Con una cara de watts Sí Efesios capítulos A ver Si es Efesios Ahí les va Efesios capítulo 5 ¿Qué razón? Solamente me equivoqué Por un capítulo hermanos Pero dijera Dijera el pastor Es el mismo apóstol Pablo Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Versículo 8 Porque en otro tiempo Eran tinieblas Mis hermanos Más ahora son ¿Qué? Luz Pero no nada más Lo emocionante Es que No nada más Que usted es luz Eso no es lo emocionante Lo maravilloso No es que usted Es luz Ni lo Ni la revelación Es que usted sea luz Lo más maravilloso Es esto Que usted debe andar Como es Como luz ¿Cómo dice? Andad como hijos De luz ¿De quién son hijos? ¿Y quién es la luz? Dios Jesús ¿Sí o no? Muy bien Entonces usted debe andar Como hijos de Y luego dice el versículo 9 Porque el fruto del Espíritu Es en qué? En toda bondad Justicia y verdad El fruto del Espíritu Es en qué? En toda bondad ¿Qué significa bondad? Aquello que usted No nada más lo desea Sino lo pone en práctica Deseo darle de comer Y llevarle el lonche A todos los niños huérfanos De Jalisco Pues empiece por Comparse cinco lonches Y denle a los niños Que andan en la calle Del centro de Guadalajara ¿Sí? Deseo Que todo el mundo Sea salvo Y vengan al arrepentimiento Y Jalisco pueda conocer A Cristo Hermano Es mi máximo anhelo Yo lo deseo Con todo mi sueño Con eso Todas las noches Lo abrazo En mi corazón Esa idea De que el mundo De Jalisco Sea salvo Para Cristo Yo lo anhelo En mi corazón Además me arrodillo Lo pienso A cada momento Eso ando pensando Y meditando Todos los días Señor Yo quiero que sean salvos Todos los de Jalisco Hermano Siempre para pagar Radio, televisión Y predicar el Evangelio Ah Eso no hermano Solamente lo deseo Entonces No es en toda bondad Mi hermano No es en toda bondad Como dice el apóstol Pablo El fruto del Espíritu Es en toda bondad Ahí es donde ya Entra la diferencia De fluir en el Espíritu Fluir en el fruto de bondad O nada más En el de benignidad Porque en el de benignidad Soy todo bueno Yo deseo Que todo el mundo Sea salvo Yo deseo Que se vayan misioneros A China Yo quiero que Tener un local De tres mil personas Yo quiero Radio y televisión Y que todo el mundo Pueda conocer A Cristo aquí Es más Yo amo Todo el mundo Como lo amó Cristo Pero no estoy dispuesto A hacer lo que hizo Cristo por el mundo Si En que sentido Cristo Somos coherederos Con Cristo Mi hermano Y actuamos juntamente Con Cristo Aquí en la tierra Es decir Cada vez que Se da para el reino De Dios Es la misma finalidad De salvar personas Para Cristo Es actuar como Tú Cristo Mi hermano Aquí en la tierra Entonces Ahí usted está fluyendo Los frutos de Frutos de justicia Y luego dice El versículo 11 Y no participéis En las obras De las tinieblas Infructuosas Sino más bien Repréndelas Porque vergonzosos Es aún hablar De lo que ellos Hacen en secreto ¡Wow! Porque vergonzosos Van a hablar De lo que ellos Hacen en Usted era mucho Creyente Mi hermano Y vengo a traer A mucho Denominado Cristiano Pero que Le hablan Del frente Unas cosas Y otras cosas Hacen en Secretillos Secretillos Está como Un predicador Que trajeron Un giro Allá a la ciudad De las mochis Un evangelista Internacional Y le andaba Bajando La esposa Al pastor Dios mío Hermano Hermana Usted me cayó También Y le voy a Sembrar Este celular Con todo Y número Hermana Se lo voy a Sembrar Ya que le sembrar A punto De volcar Las mesas Y no Pregúntele A Melanie ¿Sabe por qué Me dio más coraje? Porque me dice Melanie La hermanita De mi amigo Que tiene 19 años Acaba de morir De cáncer ¿Por qué? Porque le predicaron Una religión Porque conoció Una religión Porque nunca Conoció a Cristo Mi hermano ¿Y por qué cree? Porque nunca Se ha publicado En la mayoría De los medios De comunicación De Jalisco Que Cristo Es el sanador ¿Me entiende? Que por la llave De Jesús Hemos sido sanados Y solamente Conoce una religión El corazón divino De Jesús Y Se murió De 19 años Mi hermano De 19 años Se murió Esta hermana Esta jovencita Y aún me dicen Tu video No lo podemos procesar Porque tiene Derecho de autor Imagínense Cómo me puse Hermano El fruto Del amor ¿Dónde está? La mansedumbre Hermano ¿Dónde está? Pues eso Le preguntaríamos Al Señor Jesús ¿Por qué volcó Las mesas? Algún día Yo le voy a preguntar Señor ¿Y el fruto De mansedumbre? ¿Por qué volcaste La mesa? ¿Es que no tienes Que operar En el fruto De mansedumbre? Eso se lo preguntaré Algún día Esa va a ser Mi pregunta esencial Al Señor Jesús Usted no sé Qué le voy a preguntar Cuando usted vaya Para allá Muy bien Concluimos ya Con esto Para no hacerse Las tan largas Para no hacerse La tan larga Romanos capítulo Catorce Y con esto Concluimos Romanos capítulo Catorce Versículo Tal le digo El versículo Ya lo tiene Romanos capítulo Catorce Ya Ahora ¿Por qué les hablé De eso De derecho De autor ¿Por qué les hablé De todo ese tipo De De situaciones ¿Por qué les hablé De todo esto De que gente Se está muriendo Y nosotros A veces No aportamos Para la obra No somos bendición Para otra gente ¿Por qué estamos Hablando de esto? Romanos catorce Doce De manera que Cada uno De nosotros Dará a Dios Cuenta de sí Así que ya no nos Juzguemos malos Unos a los otros Sino más bien Decidí no poner Tropiezo Su vocación De caer ¿A quién? Al hermano Decidí no poner Ocasión De tropiezo Al Si mis acciones Algún día Yo voy a dar cuenta Por mis acciones Delante del Señor Jesús ¿Sí o no? Algún día Yo voy a dar cuenta Por mis acciones Y me voy a presentar Delante de él Y me voy a decir Hijo Hijito mío Estuviste mal en esto Algún día Usted también Se va a presentar Delante de él Y usted va a dar cuenta De sí mismo No va a dar cuenta De nadie más De sí mismo De nadie más Y luego dice El versículo 13 Decidí no poner Tropiezo Ocasión De caer Al hermano Decidí No poner Tropiezo Ocasión De caer Al hermano Y todo esto Lo dijo A los débiles En la fe Personas débiles En la fe Que Si alguno No creía En comer carne Que era vegetariano Y usted Porque estaba Comiendo Según Levítico 11 Cosas Inmundas O carne De cerdo Lo que usted Le quiera llamar Pero sin embargo Si usted está Comiendo eso Y es ocasión De caer Al hermano Dice el apóstol Pablo Que mejor Que mejor No ponga usted Ocasión De tropiezo A otra persona Que es débil En la fe Hay muchos débiles En la fe Que van a llegar Mi hermano A conocer a Cristo Pero Las acciones Nuestras Son las que van A terminar Si ellos Se van a quedar O se van A pelar Como dice el pastor Si ellos Se van a quedar O se van a ir O van a partir A otro lado Mi hermano Las acciones De nosotros Son las que van A terminar Si es atractivo El evangelio De fe O no es atractivo Las acciones Nuestras Son las que van A terminar Si es Realmente Conveniente La persona Mantenerse Escuchando esta palabra O irse A otra Congregación Las acciones Nuestras Son las que van A determinar Realmente Si realmente Dios Se está autorizando O aprobando Lo que nosotros Hacemos O decimos O practicamos O hablamos Aquí en la tierra ¿Está entendiendo? Realmente Las acciones Nuestras Son las que van A notar No el Bla 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 Eso no Mi hermano Lo que va a determinar Es lo que yo haga Lo que Como yo actúe Y como yo opere Como yo accione Como yo obre Como yo actúe Aquí en la tierra Es lo que va Realmente a contar Para que otras Personas lleguen Y no sea ocasión De trapiezo Para ellos Estamos entendiendo Porque de lengua Me como Diez tacos Es un dicho Mis hermanos Póngase Póngase Pío Sale gracias Al Rey De los Reyes Señor De los Señores Rey de Reyes Y Señor De los Señores Al único Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Te damos Gracias Señor Aún no cortamos Los videos Para que nuestros Amigos de internet Que nos estén viendo A través de Facebook Puedan recibir Al Señor Jesús Vamos a hacer Esta oración Amigo de Facebook Si tú recibes Al Señor Jesús En tu corazón Y crees que Dios Lo levantó a los muertos Y lo hablas Con tu boca Realmente Existe el nuevo Nacimiento espiritual Si lo puedes creer Al que cree Todo es posible Si gusta repetir Esta oración Conmigo Padre celestial En el nombre En el nombre De nuestro Señor Jesús Hoy Abro mi corazón Para permitir Que Jesucristo Entre a mi vida Yo creo Como dice Romanos Capítulo 10 9 y 10 Que si confieso Con mi boca Y creo en mi corazón Que el Señor Jesús Fue levantado Entre los muertos Seré salvo Por eso en este momento Yo creo Y confieso Con mi Creo en mi corazón Y confieso Con mi boca Que Jesucristo Es mi Señor Y mi único Dios Y que fue levantado Al tercer día Dentro de los muertos De los abismos Del infierno Y fue resucitado Al tercer día Y ahora está En mi corazón Yo creo Que moriste Por mi Señor Jesús Y te doy gracias Por haber resucitado Y haber muerto Por mi Ahora yo He pasado De muerte a vida Y he resucitado Juntamente contigo Y estoy sentado A la diestra Del Dios Padre En los lugares celestiales A partir de este momento No estoy solo Tú estás en mi corazón En el nombre Del Señor Jesús Amén Padre te damos Gracias por esta enseñanza Señor Gracias por este tiempo Maravilloso De conocer Tu palabra Señor Gracias por Darme a entender Señor La manifestación De los frutos Tuyos Espíritu Santo Por la manifestación Tuya Espíritu Santo Aquí en la tierra Gracias Por darme a conocer Los frutos de justicia Señor Sé que serán aumentados Porque yo estoy Operando En los frutos De fe y amor Sé que serán aumentados Los frutos de justicia Señor Te doy gracias En el nombre De nuestro Señor Jesús Yo te doy Gracias Y todo el honor Señor Todo el honor Toda la gloria Para ti Para ti Señor Todo el reconocimiento Señor Jesús Yo decido Operar en estos frutos Señor Yo decido Operar en amor En gozo En paz Paciencia Bendignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Señor Yo decido Operar en ellos En el nombre De Jesús Esto es la esencia Tuya Señor Aquí en la tierra Yo opero en tu esencia Que son los frutos De tu espíritu Señor Por eso te doy El honor y la gloria Señor Jesús Gracias por instruirme Por guiarme En el mejor camino El camino De Jesús Gracias por librarme Del camino de muerte Señor Ese camino Me llevaba a la perdición Gracias por mostrarme Que tengo que ser Íntegro Intachable Irreprensible Señor Jesús Sin mancha En medio de esta generación Maligna Señor Para resplandecer En medio de esta oscuridad Señor Y realmente ser una luz Que pueda llevar Tu palabra A las naciones Señor Jesús Una luz que pueda Venir a iluminar Esta tierra Señor Gracias porque soy La sal de la tierra Señor Gracias Señor Gracias por tu palabra Señor Jesús Pecado que resplandezco En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos recomendamos Señor Como dice tu palabra En palabras En amor En paciencia En longanimidad Señor Nos recomendamos Señor La gente conocerá quienes somos Por nuestros frutos Por nuestros frutos Seremos conocidos Señor Por nuestras acciones Sean buenas o sean malas Seremos conocidos Pero decidimos ahora Operar en acciones buenas Obras de justicia Yo decido operar en ellas Señor Yo decido accionarlas En el nombre de Jesús Declaro que tu esencia Está ahora en mi corazón Cada fruto de tu espíritu Está aquí dentro de mi Y ahora yo decido Solamente Dejarme guiar Y llevar Por esa manifestación De frutos En el nombre de Jesús Declaro que no soy Un oidor olvidadizo Sino soy aquel Que pone por obra Tu palabra Señor Porque tu palabra es verdad Tu palabra es medicina Mi cuerpo Señor Gracias Por instruirme Y ser Un hijo tuyo Realmente de excelencia Gracias Ay Padre Cuello Mi corazón Sostiene Una vez más grande Que tu Redentor Defensor Nuestro gran salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Señor, manos levantadas al cielo, nos bendimos a tu gracia, Señor. Y Dios es incomparante, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Y Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más grande que tú. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu gran misericordia y poder. Gracias, Señor, por el poder de la fe. Gracias por el espíritu de relaciones a mi rubia, desatado en este lugar. Gracias, gracias. Un cuarto aplauso al rey de reyes. Señores, señores. Ayúdenos a mi bendición. Gracias. Que hay gente con una necesidad física, queremos ministrar en el poder del Espíritu Santo.